Por su paciencia, se los aprecio, se los valoro mucho, yo me siento muy contento de la participación que veo no solamente en mi casilla, tengo el reporte de varias casillas, no solamente en la capital, en la zona metropolitana, San Andrés, San Pedro, Tehuacán, algunas casillas también de la Sierra Norte y esperemos que siga habiendo esa gran participación que hemos podido nosotros observar. Nosotros casi nos llevamos dos horas para poder votar. Yo le pido a los poblanos y poblanas de todo el estado, por su paciencia, van a ser la hora, la hora y media, si tienen en su caso menor tiempo que suerte, pero la hora o la hora y media mejor invertida para tomar la decisión que consideren conveniente para el camino que tenga que llevar a cabo el estado de Puebla y por supuesto también nuestro país. Entonces, tengo afortunadamente esos reportes y felicito a la gente que está saliendo a votar. Hay que salir a votar, hay que salir a participar en familia, con los amigos, con los compadres, como dicen también ahora sí, en hola y en orden, pero hay que salir a participar. Gracias. 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 Gracias.